Abramos la Biblia hermanos en el libro de Génesis capítulo número 7 Vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando en el libro de Génesis Y vamos a leer los versículos que corresponden para esta ocasión Dice el libro de Génesis capítulo 7 del versículo número 11 en adelante Cuando Noé tenía 600 años precisamente en el día 17 del mes segundo Se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo Cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la tierra Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Can y Jafet Su esposa y sus tres nueras Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos De animales que se arrastran por el suelo y de aves Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes Entraron un macho y una hembra de cada especie Tal como Dios se lo había mandado a Noé Luego el Señor cerró la puerta del arca Hermanos hemos llegado al momento cuando finalmente El diluvio que Dios había anunciado a Noé Debe ser derramado para así poder Raer la maldad que había sobre la tierra La cual según estudiamos en el capítulo anterior Se encontraba llena de corrupción y de violencia Durante 120 años Noé estuvo construyendo el arca Pero al mismo tiempo como lo dice el apóstol Pedro Él era un pregonero de justicia Es decir alguien que en medio de toda la corrupción y violencia que había en su época Era alguien que clamaba para que se hiciese justicia Entre las relaciones que había entre los seres humanos Y que así de esa manera ellos pudiesen llegar a un arrepentimiento No obstante después de esos 120 años Ninguna persona había dado oídos al anuncio que Noé había dado Y ahora había llegado ya el momento cuando el diluvio tenía que ser derramado Recordará usted que en la última oportunidad Estudiamos de como Dios le pidió a Noé que entrara junto con su familia al arca Y además entraron las parejas de animales Inmundos y limpios tal como Dios se lo había dicho Pero durante los primeros siete días No ocurrió nada Ellos estaban ya viviendo dentro del arca Comiendo de las provisiones que Habían sido guardadas dentro del arca De acuerdo a las instrucciones que Dios había dado Pero durante siete días Nada anormal sucedió Sin embargo Al leer el versículo 11 Encontramos que ahí dice que cuando Noé tenía 600 años Precisamente en el día 17 del mes segundo Se reventaron las fuentes del mar profundo Y se abrieron las compuertas del cielo Es decir el diluvio inició Pero note que es tan interesante Que hasta este momento Desde la creación hasta este punto Aunque han transcurrido ya varios siglos Según lo hemos estudiado Moisés Nunca se ha preocupado De poder ubicarnos En una fecha O en el tiempo Cuando las cosas que él ya ha relatado Ocurrieron No obstante Esta es la primera fecha exacta Con su día, con su mes, con su año Que la Biblia da En todo lo que ella contiene Y es la fecha De el día Cuando el diluvio comenzó Eso significa Que el diluvio Es un acontecimiento histórico Porque muchos lo han tomado Como que si fuera un relato mitológico Como una historia Como una leyenda De como los hombres Imaginaron que Dios podía castigar el pecado Y se inventaron la historia del diluvio Pero por lo que ahora estamos viendo No era mitología No era un invento Sino que Era un acontecimiento Tan real Que incluso se nos dice El día exacto Cuando el diluvio comenzó Y dice que fue En el año 600 De la edad De Moisés En el mes Segundo Y precisamente Dice En el día 17 Es decir que Ahí se nos está dando El año El mes Y el día Cuando el diluvio comenzó Solamente faltó Que se diera la hora Pero ese No era un dato Muy importante Lo importante Era Que había Una fecha Exacta De cuando El diluvio comenzó Por otro lado Génesis No es El único libro Que habla Acerca Del diluvio El diluvio Es mencionado En el libro De los salmos El diluvio Es mencionado Por los profetas El diluvio Fue mencionado Varias veces Por el Señor Jesús El diluvio Fue anunciado O no anunciado Sino que mencionado Por los apóstoles Por Pablo Por Pedro Y cada vez Que el libro De los salmos O que el Señor Jesús O que los apóstoles Hablaban del diluvio Hablaban como De un hecho Real No como Una historieta No como Una mitología Sino como Un hecho Concreto Que se dio En este planeta En esta tierra En un momento Histórico Específico Que acá En este versículo Once Se nos está diciendo Cuando fue Que Ocurrió Ahora Obviamente Para Los que Se llaman Hombres De ciencia Ellos niegan Que haya ocurrido Tal cosa Como El diluvio Ya que Ellos Tienen Una serie De De conceptos Y hay Una teoría Que ellos Lo toman Como una ley De De la física Que Enseña Que dentro De Un Ambiente Cerrado No Pueden Acontecer Elementos Que Alteren El orden De las Cosas Que se dan Dentro De ese Sistema Cerrado Se lo estoy Diciendo De la manera Más sencilla Que puedo Pero voy a Tratar de Simplificarlo Un poco Más Lo que ellos Quieren decir Es O lo que Dice Esa teoría Que repito Ellos la han Hecho Ley Es que En un Sistema Cerrado Como decir Por ejemplo El planeta Tierra Porque es Un sistema Cerrado En el Sentido Que Tiene Sus propias Leyes Por las Cuales Se rigen Leyes Como Leyes De la Gravedad Leyes De la Aerodinámica De la Hidrodinámica De la Termodinámica De todas Esas leyes Rigen El planeta Tierra Y por eso Lo hacen ser Un sistema Cerrado Ahora al ser Un sistema Cerrado La física Enseña Que No pueden Producirse Alteraciones Porque Precisamente Se trata De un Sistema Cerrado Que Tiene Sus propias Leyes Por las Cuales Se rige No sé Si le Simplifique Más O se lo Complique Más Pero lo voy A decir Más Sencillo Todavía Lo que Esta ley Dice Así en Pocas Palabras Es que En el Planeta Tierra No Puede Ocurrir Un Cataclismo O sea Algo Que salga Fuera Del Orden Y que Produzca Un Cambio Profundo Como decir Un Diluvio Es Algo Que No Puede Ocurrir De Acuerdo A esa Teoría Que Repito Los Científicos Lo han Hecho Ley Entonces Como Se basan En esa Ley Ellos Dicen Jamás Hubo Un Diluvio Porque Las Leyes Que Repito No Son Leyes Son Teorías Pero Ellos Dicen Las Leyes Dicen Que No Se Puede Producir Un Cataclismo Como El que Las Escrituras Relatan Acerca De El Diluvio No Obstante Hermanos Hay Espero Más Adelante Que Nos Quede Tiempo De Poder Hablar De Las Evidencias Que Hay En Todo El Planeta Acerca De Que El Diluvio Fue Realmente Universal Y Que Fue Como La Biblia Dice Que Fue Pero Eso Será En Otra Oportunidad Dios Mediante Quiero Decirle No Obstante Que Hay En El Planeta Evidencias Que En El Pasado Han Ocurrido Auténticos Cataclismos Que No Pueden Ser Explicados Por La Ciencia Moderna Y No Obstante La Ciencia Ha Corroborado Que Tales Cosas Ocurrieron Le Voy a Poner Un Ejemplo Todo Estaba Bien Con Esa Teoría Del Sistema Cerrado Que No Pueden Haber Cataclismos Ni Alteraciones Dramáticas Dentro De Un Sistema Cerrado Pero Sucedió Hace Ya Varias Décadas Que En El Ártico Es decir En El Polo Norte Sobre Todo Se Al Excavar En El Hielo Comenzaron A Encontrar Cuerpos De Mammuts Los Mammuts Eran Muy Parecidos A Los Elefantes Solo Que Mucho Mucho Más Grandes Cubiertos Totalmente De Pelos Y Se Les Considera Animales Que Pertenecieron A Lo Que Los Científicos Llaman La Pre Historia Ahora Lo Curioso De Esto Es Que Esos Cuerpos De Mammuts Que Solo Por Darle Un Dato Solamente En La Región De Siberia Que Es Rusia Solamente Ahí Hasta Ahora Se Han Descubierto 55 Mil Mammuts Que Se Encuentran Total Congelados Pero Están Congelados Totalmente Totalmente Es Decir Ellos Tienen Su Pelo Completo Y Están Tan Bien Conservados Que Incluso La Carne De Ellos Es Comestible Todavía Es Están Tan Bien Congelada Que Usted Puede Cortar Un Pedazo De Carne De Mamut Y Cocinarlo Y Asarlo Y No Le Hace Ningún Daño Y Se Está Comiendo Un Pedazo De Carne Que Tiene Miles De Años De Estar Ahí Congelada Ahora Ahí Donde Comienzan Las Preguntas Y Es Esto ¿Cómo Es Posible Que En El Ártico Haya Mamuts Y Ahí Están Y No Uno O Dos O Tres Le Estoy Diciendo Que Solo En Siberia Hay 55 Mil Mamuts Que Se Han Descubierto Entonces ¿Cómo Es Que En Una Región Tan Fría Porque Los Mamuts Eran Animales Que Vivían En Tierra Caliente Entonces ¿Qué Están Haciendo En El Ártico Y Que Están Haciendo Aún Más Congelados O Simplemente Ellos No Hubieran Podido Vivir En El Ártico Imposible No Podían Vivir Bueno Pero Eso No Es Todo Aquí Viene Lo Siguiente Y Es Lo Más Interesante Que Muchos De Estos Mamuts Se Ha Encontrado Que En Sus Bocas Todavía Tienen La Hierba Que Estaban Comiendo En El Momento En Que Fueron Congelados Eso Significa Que La Congelación Fue Tan Rápida Que No Les Dio Tiempo Ni De Tragar El Bocado Y Entonces La Hierba Que Estaban Comiendo En El Momento Cuando Ocurrió Algo En El Planeta Que Hasta Ahora Nadie Sabe Que Ocurrió Los Los Congeló Y No Pudieron Ni Dar El Bocado Osea Les Quedó En La Boca Pero Esas Plantas Esas Hierbas Que Ellos Tienen En Sus Bocas Son De Plantas Que Únicamente Se Dan En Terrenos Cálidos Y Usted Sabe Que En El Ártico Actualmente No Hay Ni Un Ningún Tipo De Planta Porque Es Hielo 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 Y No Pueden Crecer Las Plantas O Viene Otra Pregunta Significa Que Entonces En Un Tiempo El Ártico Era Un Lugar Cálido Donde Se Daban Esas Plantas Que Estaban Comiendo Los Mamús Pero Lo Más Dramático Es Eso Porque Llegaron A Congelarse Tan Rápido De Tal Manera Que No Les Dio Tiempo Ni De Tragar Lo Que Tenían En La Boca Cuando Usted Algo En La Refrigeradora Usted Sabe Que Para Congelar Algo El Tiempo Que Usted Necesita Para Congelarlo Es De Acuerdo Al Tamaño Del Objeto Que Usted Quiere Congelar Si Usted Quiere Congelar Un Jocote En Su Refrigeradora Eso Le va A Tomar Muchísimo Menos Tiempo Si Lo Que Usted Quiere Congelar Es Una Gallina Por Ejemplo La Gallina Le va A Tomar Más Tiempo Porque Tiene Mayor Volumen Pero Los Mammuts Eran Animales Que Pesaban Toneladas Eran Animales Más Grandes Que Los Elefantes Sin Embargo Ellos Fueron Congelados Tan Rápido Que Vuelvo A Repetir No Les Dio Ni Tiempo De Tragarse El Bocado Entonces Los Científicos Han Comenzado A Calcular Porque Hay Esencialidad En La Física Que Se Lama Congelación Profunda Y Congelación Profunda Son Aquellos Científicos Que Se Dedican A Estudiar Los Procesos De Congelamiento De Los Cuerpos Hasta Llegar A Lo Que Se Lama Congelación Profunda Que Es Que Todo Un Cuerpo Que Puede Ser Un Normalmente Pues Es Un Cuerpo Natural Pero Puede Ser Un Animal Puede Ser Una Planta Puede Ser Un Cuerpo Humano Para Que Se Llegue A Lo Que Se Lama Una Congelación Profunda Se Necesitan Temperaturas Intensas Y Además De Eso Tiempo Para Lograr La Congelación Profunda Ahora Todos Esos Mamuts Están En Estado De Congelación Profunda En Estado De Congelación Profunda Pero Al Calcular Cuánto Tiempo Se Hubiera Necesitado Para Llegar Al Punto De Congelación Profunda De Un Mamut Que Ya le Dije Es Más Grande Que Un Elefante Se Necesitaban Semanas Pero Allí No Fueron Semanas Sino Que Fue Una Cuestión A Lo Sumo De Horas Para Que Pudiera Darse Lo Que Se Dio Y Es Que No Les Tiempo Ni De Como El Tiempo Es Corto Entonces Lo Que Hacen Es Calcular Entonces La Temperatura Que Debió Habido Para Que Se Produjera Ese Nivel De Congelación Profunda En El Cual Están Todavía Esos Mamuts Ahí Al Hacer Los Cálculos Resulta Que Los Científicos Llegan A La Conclusión Que La Caída De La Temperatura Tuvo Que Haber Descendido Hasta Los Menos 65 Grados Centígrados De Temperatura Ya que Estamos Hablando De Científicos Le Voy A Dar El Dato Exacto Son 65 Punto 5 Grados Centígrados Bajo Cero Para Que Se Pueda Producir En Pocas Horas Una Congelación Profunda De Un Mamut Aquí Viene La Gran Pregunta Si Esa Era Una Tierra Cálida Si Los Mammuts Eran Elefantes O No Elefantes Eran Animales Que Vivían En Tierra Cálida Y Comían Plantas Que Solo Se Daban En Climas Cálidos Obviamente El Ártico En Un Tiempo Fue Cálido Entonces Que Fenómeno Hizo Que En Un Ambiente Cálido La Temperatura Bajara De Un Nivel Cálido Que Pudiera Ser Parecido A La Temperatura De Nuestro País 30 33 Grados A Bajar A Menos 65.5 Bajo Cero En Cuestión De Horas Sabe Cómo Se Explica Eso Alguien Sabe Cómo Se Puede Explicar Una Caída De Temperatura De Esa Magnitud Alguien Lo Sabe Nadie Lo Sabe Bueno Qué Lástima Porque Si Alguien Lo Sabía Pues A Lo Mejor Usted Tiene La Respuesta Porque Los Científicos No La Tienen Tampoco Nadie Lo Sabe Hermano No Hay Una Explicación Eso No Se Puede Explicar Pero Que Ocurrió Ocurrió Y Usted Dice Bueno Y Que Prueba Ay Qué Ocurrió Vaya Siberia Vaya Al Ártico Y Ahí Están Los Mammoths Algunos De Ellos Bueno No Tiene Que Ir Tan Lejos Algunos De Ellos Los Han Logrado Desenterrar Totalmente Y Los Lo 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 Disecaron O O sea Porque Como Es Como Sacar Algo Del Refrigerador Entonces Tuvieron Que Sacarle Todo Y Disecarlo Pero Ese Ejemplar Que Está Repito Si no Me Equivoque Nueva York Es Uno De Los Ejemplares Que Tiene La Hierba Todavía En La Boca Eso Ocurrió O sea Que Ocurrió Ocurrió Pero Cuál Es El Punto Al Que Yo Quiero Llegar El Punto Al Quiero Llegar Es Al Siguiente Que Ese Fenómeno De Acuerdo A La Ley Del Sistema Cerrado No Debió Haber Ocurrido No Debió Haber Ocurrido Porque Rompe Esa Ley Y Sin Embargo Ocurrió Ocurrió Que Significa Eso Que La Ley Del Sistema Cerrado No Es Cierta Porque Pueden Darse Fenómenos Como Ese Si Se Dio Ese Del Congelamiento Súbito De Tierras Que Eran Cálidas Y De Repente Se Vuelve El Ártico Sin Que Hay Una Explicación Hasta Hoy En Día Aunque Más Adelante Cuando Avancemos En Este Tema Del Diluvio Yo Le Voy A A Venturar Una Teoría Por Ahí Que No Es Mía Por Supuesto Sino Que Es De Un Científico Que Él Congelamiento De Los Mamús Y Lo Pone Posterior Al Diluvio Por eso Cuando Pasemos Del Diluvio Vamos A Hablar Un Poquito De Ese Tema Pero Si Ocurrió Entonces Ya Una Alteración Dentro De Un Sistema Cerrado Significa Entonces Que El Diluvio También Pudo Haberse Dado Dentro De Un Sistema Cerrado Porque La Ley Del Sistema Cerrado No Es Ley O Porque Hay O Es Un Ignorante O Es Ya Una Persona Que Tiene Decididamente Mala Intención Pero Si Se Entiende Como Científica Una Persona Que Se A A Los Hechos Tendrá Que Reconocer Que Aún En Un Sistema Cerrado Como Es El Planeta Tierra Pueden Ocurrir Cataclismos Y Por Lo Tanto Existió El Congelamiento De Los Mamús Pero También Ocurrió El Diluvio Pero También Ocurrirá La Destrucción Que Se Describe En La Carta De Pedro Cuando Dice Que Los Elementos Ardiendos Serán Desechos Para Dar Paso A La Nueva Tierra Y Al Nuevo Cielo Que Dios Creará Amén Bueno Aquí Termina La Clase De Física Y Ahora Seguimos Con El Relato De La Biblia Arranca Hermano El Diluvio Pero Fíjense En Esto Muchos Tienen La Idea Que El Diluvio Fue Que Solamente Comenzó A llover Y A llover Y A llover Por 40 Días Y 40 Noches Dice Ahí Lo Acabamos De Leer Dicen Llovió 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 Y Para Estos Días Del Están Y De Cuál Era El Otro Que Pasó Por Aquí No Estas Lluvias Este La Gente Dice Mire Pues En Tres Días En Cuatro Días Todo Lo Que Ocurre Y En El Diluvio Que Fueron 40 Días Como No Habrá Sido Pero El Diluvio No Fue Solamente Que Cayera Agua Del Cielo Y Que Lloviera Y Lloviera Por 40 Días Eso No Puede Inundar El Planeta Tierra Porque En Atmosfera Hay Agua Ciertamente Pero Se Sabe Que Si Toda El Agua Que Hay En Atmosfera En Este Momento Cayera Toda 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 O sea Que Ocurriera Y Toda El Agua Que Hay En Hemófera Cayera En La Tierra Sabe Que Profundidad Se Alcanzaría Cinco Centímetros Cinco Centímetros Es decir Si usted anda Con zapato Ya no Se Ahogó Si Porque Cinco Centímetros Así Si Toda El Agua Que Está En Hemófera Cayera Sobre La Tierra Entonces Allí Algo Diferente Ocurrió Y Si Uno Es Cuidadoso En Leer La Biblia El Problema Hermano Es De Que Como Sobre El Tema Del Diluvio Usted Sabe Que Hay Muchas Historias Películas Cancioncitas Y Una Canción De Niños Que No Me Acuerdo Como Dice Pero Hay Una Parte Que Dice Y Llovio 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 Las Fuentes Del Mar Profundo O sea Que Hubo Dos Grandes Vertientes De Agua Y La Que Pone En Primer Lugar Dice Que Son Las Fuentes Del Mar Profundo Las Que Se Reventaron De Que Está Hablando Ahí Está Hablando De Todas Las Aguas Subterráneas Que Hay Es Decir Que Fíjese La Mayor Inundación No Fue La Que Provocó La Lluvia Sino La Que Surgió De La Tierra Misma O sea Como Ahí Dice Del Mar Profundo Pero Se Refiere A Las Aguas Subterráneas Que Dice Que Se Reventaron Y Entonces Como Que Si La Tierra Comenzara Hermano A Tirar Agua Pero Como Que Si Fueran Geysers Pero Enormes Comenzara A Salir Pero Cantidades De Agua Tremenda Ahora No Le Podría Asegurar Pero Creo Que Es El Salmo 164 Que Habla Precisamente Del Tema Del Diluvio Cuando Dice Habla Del Tema Del Diluvio Dice Que El Señor Era El Que Presidí En El Diluvio Le Estoy Parafraseando Las Palabras Porque No Las Tengo Exactamente En Este Momento Pero Lo Que Le Preside En Medio Del Diluvio Y Dice Que Los Valles Se Hundieron Y Las Montañas Se Alzaron Entonces De Que Está Hablando Ahí Está Hablando Que En El Diluvio No Solamente Fue Una Cuestión Que Lloviera Y Lloviera O Ya Vimos El Aspecto De Las Aguas Subterráneas Pero Además De Eso También Hubo Movimientos Sísmicos Tectónicos Pero De Una Magnitud Hermanos Que No Lo Podemos Imaginar No 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 Lo Sintió Porque El Agua Había Comenzado A Subir Y Como Vamos A Ver La Próxima Semana Dios Mediante El Arca Ya Estaba Flotando Entonces Los Tremendos Movimientos De Tierra La Palabra Terremoto Ahí Se Queda Chiquita Hermano O sea Fue Una Cosa Tremenda Es Es decir Que Donde Era por Tierra Alta Lo que Dios Hizo Es lo que dice El Salmo Que los Valles Se Hundieron Entonces Que pasó Que Al hundirse Que permitió La Entrada Del Agua De Los Mares Y Hubo Tales Movimientos De Las Capas De Tierra Que Fueron Creando Lo que Hoy Son Los Oceanos Yo Creo Que Usted Ha Escuchado En Alguna Ocasión Que Los Científicos Dicen Que Bueno Y Es un Hecho Comprobado Que Los Continentes Se Van Alejando Por Ejemplo Europa Se Está Alejando De América No Recuerdo Ahorita El Dato Exacto Pero Es Algo Así Como Que Cada Año Creo Que Es Un Centímetro Que Un Centímetro Creo Que Es Que Se Aleja Europa De América Así Que Si Va A Europa Vaya Rápido Antes De Que Se Vaya Alejar Más No Es Una Cosa Pues Tan Insignificante Que Van A Pasar Pues Imagínense En Cien Años Apenas Haber Alejado Un Metro Pero Eso Significa Que Las Grandes Placas Continentales Están Moviendo Entonces Hay Una Teoría Que No Es Tan Teoría De Que En Un Momento Todo Lo Que Era Tierra Era Una Sola Placa Pero Luego Se Desprendió Y Comenzaron A Separarse Entonces Si Usted Compara Por Ejemplo Lo Que Es La Costa Oriental De Sur América Donde Está Las Guyanas Brasil Y Luego Argentina Y Usted Lo Compara Con La Costa Occidental De África Que No Le Puedo Decir Los Nombres Porque Solo En África Hay Más De Cien Países Pero Si Usted Lo Compara Es Como Que Si Fueron Dos Pieces De Un Rompecabezas Que La Una Casa Con La Otra Eso Hace Pensar Los Científicos Que En Significa Que Eso Se Abrió Para Que El Agua Subiera Pero Mire Cuanta Agua Subrió Que Lo Que Tenemos Allí Es El Océano Atlántico Es Todo Un Océano Eso Quedó Supultado De Agua Y Todavía Está Bajo Agua Usted Sabe Cómo Se Forma El Petróleo El Petróleo Se Forma Por Bosques Que Hubieron Hace Miles De Años Que Quedan Enterrados Bajo Hace Que La Materia Orgánica Se Convierta En Petróleo Entonces El Petróleo No es Nada Más Que Grandes Bosques Que Hubieron Hace Siglos Y Que Hoy Por La Presión De La Tierra Que Está Sobre Ellos Lo Convierte En Petróleo Por Eso Es Que Irak Donde Estuvo El Edén Según Hemos Estudiado Ya Es Un País Rico En Petróleo Hoy Es un Desierto Todo El País Pero En Su Época Cuando Dios Lo Creó Eso Era Bosque Y bosque Muy Nutrido De tal Manera Que Hoy Es Uno De Los Tres Puntos Del Planeta Donde Más Petróleo Hay Pero Aquí Viene Lo Interesante Y Probablemente Usted Lo Sabe Que Mucho Del Petróleo Del Mundo Se Saca De Donde De Los Mares O sea Las Plataformas Petroleras Están En Altamar Pero Porque Están Sacando Petróleo Del Fondo Marítimo Que Significa Eso Significa Que Allí Allá Abajo Donde Hoy Es Petróleo Eso Fue Antes Un Espeso Bosque Pero Hoy Es El Fondo Del Mar En El Diluvio Lo Que Hubo Fue Un Movimiento De Lo Que Hoy Son Las Placas Continentales Y Que Por Cierto Son Las Que Provocan Pero De Una Magnitud Hermano Que No Lo Podemos Imaginar Simplemente O sea Es Una Catástrofe Tal Que Uno No Lo Puede Imaginar Pero Eso No Es Todo Continúa El Versículo 11 Y Dice Y Se Abrieron Las Compuertas Del Cielo En La Reina Valera Me Parece Que Dice Las Cataratas Del Cielo Yo No Se Si Usted Ha Visto Una Catarata O O sea Si Aquí En El País Hay Cataratas Pero Son Cataratías Las Que Tenemos Hermano O sea Estoy Hablando Cataratas Cataratas De Verdad Es Una Cosa Impresionante Hermano De Veras Es Una Cosa Bueno Hay Que Verlo Hay Que Estar Ahí Para Poder Entenderlo Pero Eso Fue Lo Pero Que De Repente Se Abre Y Se Suelta Toda El Agua Que Estaba Ahí Ahora Recuerde Que Según Hemos Estudiado En Este Mismo Libro De Génesis Todo El Planeta Tierra Estaba Cubierto Por Una Capa De Vapor Y Por Eso Es Que No Había Polos No Había Polo Norte No Había Polo Sur No Había Hielo Todo Era Cálido En El Planeta Por Eso Es Que Habían Mammuts En El Ártico Porque Esa Capa De Vapor Hacía Que La Tierra Tuviera Una Temperatura Uniforme No Estamos Hablando De Una Atmósfera Igual A La Que Tenemos Ahora Sino Que De Cantidades Acuérdese Volvamos Al Relato De Génesis En El Capítulo Uno Cuando Dice Y Separó Dios Las Aguas De Arriba De Las Aguas De Abajo Significa Que Antes Del Iluvio Las Aguas Que Hay En El Planeta Estaban Dividas En Dos Partes La Mitad Estaba Arriba Que Era La Atmósfera Pero No La Atmósfera Como La Conocemos Ahora Sino Esa Atmósfera Que Producía Una Cobertura De Vapor Que Hacía Que Hubiera Un Clima Estable En Todo El Planeta Cálido No Habían Estaciones Solo Había Una Estación Y Se Llamaba La Buena Estación Y Eso Era Lo Que Le Permitía A Los Hombres Vivir Como Lo Hemos Estudiado 700 800 900 900 900 Años O Como En El Caso De Matusalen 969 Años Porque Los Rayos Ultravioleta Que Despide El Sol Y Que Son Mortales No Llegaban Hasta Los Seres Vivientes Que Había En La Tierra Pero Toda Esa Agua Que Estaba En Forma De Capa De Vapor Es La Que Ahora Se Está Derramando Y Por Eso Es Que Esos 40 Días Hermanos Fueron Espantosos O sea Era Una Catástrofe Inimaginable O sea Simplemente No Lo Podemos Imaginar O sea Ahí Se Dieron Terremotos Maremotos Se Dieron Rompimiento De Aguas Subterráneas Movimientos De Placas Tectónicas Porciones Inmensas De Tierra Que Se Hundieron Para Dar Paso A La Entrada De Los Mares Hubo Separación De Placas Continentales Para Que Lo Que Quedaba En Medio Se Hundiera Y Hasta Hoy En Día Sigue Siendo El Fondo Del Mar Pacífico Del Mar Atlántico Del Mar Caribe Del Mar Índico Del Mar Rojo Y De Todo Lo Que Hay Hoy En Día Y Todo Ese Conjunto De Elementos Es Lo Y Cuarenta Noches Llovió Sobre La Tierra Versículo 13 Ese Mismo Día Entraron En El Arca Noé Sus Hijos Sem Can Y Jafet Su Esposa Y Sus Tres Nueras Cuántas Nueras Tenía Noé Y Cuántos Hijos Tenía Noé Entonces Cuántas Mujeres Tiene Que Tener Cada Hombre Exacto Por eso Es que Se Salvaron Porque Recuerde Que Lamec Y eso Ya lo Estudiamos Lamec Fue El Primer Hombre Que Tomó Dos Mujeres Para Él En La Época De Noé Era Una Cosa Harto Común Que Un Hombre Tuviera Dos Tres Cuatro Esposas Era Absolutamente Común Pero En Medio De Toda Esa Corrupción Había Hombres Fieles Como Noé Marido De Una Sola Mujer Y Sus Tres Hijos Formados En Ese Temor De Dios Maridos De Una Sola Mujer También Por eso Es que Estudiamos Ya Que Dios Le Dijo A Noé Solamente A Ti Te he visto Justo En esta Generación Y por eso Lo salvó El siguiente Personaje Y el Primero Con el cual Dios trata Y que tiene Más de una Mujer Es Abraham Pero vamos a Llegar ahí Y con los Dolores de Cabeza Que Abraham Tuvo Vamos a Ver si le dan Ganas De tener Dos Mujeres Ya Ya no Se Diga Cuatro Como Tuvo Jacob Pero Ya Vamos A Llegar Ahí Tranquilo Por ahora Quédese Así Como Está Tranquilo No Se Apresure Bueno El Versículo Catorce Es Una Prácticamente Algo Que se Ha ido Repitiendo Desde El Capítulo Seis Junto Con Ellos Entró Toda Clase De Animales Salvajes Y Domésticos De Animales Que Se Arrastran Por El Suelo Y De Aves Así Entraron En El Arca Con Noé Parejas De Todos Los Seres Vivientes Y Versículo 16 Entraron Un Macho Y Una Hembra De Cada Especie Tal Como Dios Se Lo Había Mandado A Noé Y Con Esto Voy A Terminar Luego El Señor Cerró La Puerta Del Arca Eso Nos Habla De Dos Cosas Del Amor De Dios Pero A la Vez De La Severidad De Dios Porque Del Amor De Dios Porque Recuerde Ya hemos Estudiado El Arca No La Construyó Noé Solo Ni siquiera Con Sus hijos Porque Recuerde Que Sus hijos Ni Habían Nacido Cuando Él Comenzó La Construcción Del Arca El Arca Era De Tales Dimensiones Y La Puerta Del Arca Era De Tales Dimensiones Que Noé Con Sus Tres Hijitos No Le Iba Poder Cerrar Dios Se La Cerró Y Ahí Se Muestra El Amor La Misericordia De Dios Para Con Los Que Le Temen Pero Al Mismo Tiempo Cuando Dice Que Esas son Palabras Fuertes Hermano Porque Nos Está Mostrando La Severidad De Dios Que Cuando Dios Dice Llegó El Año Seiscientos De La Vida De Noé Mes Segundo Día Diecisiete Se Acabó La Oportunidad Y Viene Dios Y Cierra La Puerta Y Dice El Libro De Apocalipsis Que Cuando Dios Cierra Nadie Abre 120 Años Había Esperado La Paciencia De Dios Por El Arrepentimiento De Los Seres Humanos Y No Hubo Nadie Que Se Arrepintiera De Igual Manera Dios Ha Señalado Un Día Como Dice Pedro En El Cual Esta Tierra Y Todas Las Obras Que Hay En Ella Serán Quemadas Dice Pedro Y Los Elementos Ardiendo Serán Desechos Y Yo Quiero Decirle Hay Una Fecha Cuando Eso Ocurrirá Con Su Año Con Su Mes Con Su Día Quiere Que Se La Diga Unos Dicen Ame Otros Dicen Que No Pero No Se La Voy A Decir Porque Yo No La Sé No La Sé Pero Dios La Sabe Pero El Hecho Es Que Hay Una Fecha Y Que Significa Que Si Hay Una Fecha Eso Significa Que Cada Día Que Pasa Nos Acercamos Más Y Más Y Más Y Más A Esa Fecha Si Usted Me Pregunta Cuánto Falta Todavía Faltarán Unos Tres Mil Años O Faltarán Tres Minutos No Sé Pero Porque No Sabemos Sigamos El Consejo Del Señor Velen Y Oren Para Que Aquel Día No Los Sorprenda Como Ladrón En La Noche Estemos Preparados Porque Porque Cuando Ese Día Llegue Al Igual Que Aquí Dios Cerró La Puerta Del Arca Ya Nadie Podía Entrar Y Sabe Algo Cuando Comenzó A Romperse Las Fuentes Subterráneas Se Soltaron Las Cataratas Del Cielo Las Puertas De Los Cielos Fueron Abiertos Comenzaron Las Grandes Transformaciones Geológicas Que Creo Que Que Ocurrió Con La Gente Que Estaba Alrededor Del Arca Obviamente Ellos Quisieron Entrar Y Noé Estaba Adentro Y Noé Era Un Hombre Justo Y Usted Que Haría Si Fuera Noé Y Oye Que Allá Fuera Hay Mujeres Hay Niños Y Oye Usted Las Voces De Niños De Niñas Que Le Dice Por Noé Ábre Nos Déjanos Entrar Nos Arrepentimos Tenía Razón Se Oye Voces De Ancianos Si hay Voces De Mujeres Si hay Una Joven Que Le Dice Estoy Embarazada Por Amor A Mi Hijo Déjame Entrar Quería Usted A Cualquiera De Nosotros Se Nos Partiría El Corazón Y Abriríamos Y Dijera Bueno Entren Pasen Antes Que Esto Se Vaya Terminar Pero Ahí Es Donde Viene La Severidad De Dios Porque Cuando Uno dice Hay Que Pobrecita La Niña Hay Que Salvarla Si Solo Es Una Niña De Cinco Años Uno Está Actuando Por Compasión Humana Por Sus Sentimientos Pero Dios Actúa En Base A Su Justicia Dios Actúa En Base A Su Santidad Que Si Él Por Lástima Por Lástima Perdonar Al Pecador Él Dejaría De Ser Santo Y Al Dejar De Ser Santo Dejaría De Ser Dios Y Al No Haber Dios Se Acabó Todo Se Acabó El Universo Entonces Por Eso Dios Cerró La Puerta Para Que El Sentimentalismo De Noé No La Abriera Y No La Podía Abrir Porque Dios La Había Cerrado Y Ya Le Dije Cuando Dios Cierra Nadie Abre Hay Gente Que Cuando Esté En El Infierno Yo Le Voy A Llorar A Dios Y Yo Sé Que Él Es Tan Bueno Que Me Va A Sacar De Ahí Dios No Se Mueve En base A Sentimientos Dios Se Mueve En Base A Principios Y Si Dice Si es que Dios Es Amor Claro Que Es Amor Y Es Tan Amor Que Por Eso Envío A Su Hijo Para Que Muriera En La Cruz Y Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Pero El Que Desprecia El Hijo De Dios El Que Tiene En Poco Al Hijo De Dios Dios Le Ve De Lejos También Entonces El Momento De Pedir Misericordia No Es Cuando Uno Ya Va Cayendo Las Llamas Del Infierno Y Que Yo Le Voy A Llorar A Dios Y Mire Yo Hago Unos Teatros Que Mi Mamá Siempre Me Da Dinero Cuando Le Pego Una Llorada Cuanto Más No Voy A Mover A Dios No Lo Moverás Porque Cuando Dios Cierra Nadie Abre Y Cuando Se Cierra La Puerta De Oportunidad Para Salvación Nadie Que Mi Mamá Era La Coordinadora De Diaconisas No Si Mire Mi Mamá Desde 1980 Es De Salacuna Pues Tu Mamá Estará Adentro Pero Tú Fuera Porque Es Una Cuestión Personal Delante De Dios La Buena Nueva Es Que Hoy Hoy Este Día Y En Esta Hora La Siguiente No Le Puedo Asegurar Nada Pero En Este Momento En Esta Hora Justa La Puerta De Oportunidad Está Abierta Aprovechala Y Se Salvo Ahora Entra En El Arca De Salvación Que Hoy Hoy Es El Señor Jesucristo Vamos A Orar Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Os Nuestros